No, no, Plaga, no! Plaga, no, no! No, Plaga, no! No! Plaga, Plaga! Hey, bueno, Familia Colectiva, yo soy La Plaga en el día de hoy. Estamos en Medellín, Colombia y la idea del video es quitar la llanta delantera y, pues, intentar irme lo más que pueda con mis amigos, entonces voy a contar la mejor energía. Vamos a quitarla! Bien! Bueno, entonces ya quitamos la llanta, ya vamos a ir allá a empezar. Y va, con toda la mejor energía, soy un poco nervioso porque me he ido para adelante varias veces y me puedo aportar. No, 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 es para llevarla, tranquilo. Yo de la llevo, yo de la llevo, yo de la llevo. You got it Gringo? Here with La Plaga es llanta. You already know. We chillin'. Hey, bueno, vamos a empezar con toda la mejor energía, va. Se ve que ahí viene un carro. Y va. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No. Oh my Voy a go stop traffic go stop traffic go stop it go stop it Oh Duro duro Yeah Yo can stop oh my god No, 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 no... Correy está muy asustado porque la loma es muy... pero yo con toda la energía ahí me pienso senido y duro estamos a tope First Faga, perfecto Cambo, 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 Cambo Cambo, 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 Cambo Cambo, Cambo Cambo, Cambo, Cambo Cambo, 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 Cambo Cambo, 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 Cambo Cambo, Cambo, Cambo Cambo, Cambo, Cambo Cambo, Cambo, Cambo Cambo, 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 Cambo Cambo, 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 Cambo 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 Cambo, Cambo Cambo, Cambo Cambo, Cambo como la plaga y en youtube como la plaga y las mejores energías